Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Steppenwolf, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Steppenwolf es un supervillano ficticio que aparece en los cómics publicados por DC Comics. El personaje fue criado por Jack Kirby y apareció por primera vez en New Gods 7 en febrero de 1972. Como uno de los nuevos dioses, Steppenwolf, que en alemán significa lobo de la estepa, o coyote, es el hermano menor de Egra, y el tío de Darkseid. Él es también miembro de élite de Darkseid. Él dirige el ejército de Apokolips y también monta un vehículo volador que puede estar en el mismo nivel de tecnología que el de Orión. Steppenwolf es uno de los primeros supervivientes de Doomsday, el monstruo que una vez mató a Superman. Hace 245 mil años, Steppenwolf toma un transporte de Apokolips con Darkseid, maestro del caos y una pequeña tripulación al planeta de V-Lan V. El planeta posee materiales naturales delicadas que Apokolips necesita para fabricar armas, material que sería destruido en el caso de una invasión. El matrimonio forzoso de Darkseid con la princesa del planeta llega a su fin cuando Doomsday ataca. Maestro del caos es descuartizado rápidamente. Darkseid ignora las órdenes de Steppenwolf de utilizar rayos Omega y se enfrenta a la criatura en combate cuerpo a cuerpo. Steppenwolf ve que la destrucción ha condenado el planeta y todos los que viven en él. Darkseid se teletransporta fuera del peligro, acordando con Darkseid que no hablarían de esto con nadie. Doomsday se escapa como polizón en el transbordador de Apokolips. La mayoría de las apariciones de Steppenwolf bajo la pluma de Jack Kirby en Flashback son. Su debut, en New Gods 7, que era una historia de flashback donde se introduce y ayuda a Darkseid a matar a la esposa del odiado rival de Darkseid, el Alto Padre. El Alto Padre más tarde busca y mata a Steppenwolf en venganza por el asesinato, y vuelve a encender la guerra entre los dos lados. Steppenwolf aparece después, cuando Mr. Milagro gana poderes divinos sobre la vida y la muerte. Él atormenta a Scott Free por su papel en el asesinato de su madre, o supuesta figura materna como se pretende, y en cambio es torturado físicamente. Scott termina sanándolo, en lugar de matarlo como desea, y es enviado con las legiones de Darkseid. Steppenwolf es un inmortal con una fuerza, velocidad, resistencia y reflejos sobre humanos. Es un líder militar de gran talento. Se ha desempeñado como jefe de las Fuerzas Armadas de Apokolips, y cuando va al campo de batalla a menudo comanda unidades de la caballería de perros, guerreros montados sobre enormes perros, para la carnicería y la muerte masiva que causa cuando lidera las Fuerzas en la batalla. Steppenwolf maneja varias armas, incluyendo un cable trampa en el que puede atrapar a un oponente, y del que puede disparar rayos de radiones letales. Su principal arma es su electrohacha. Es un maestro de la espada y un formidable combatiente cuerpo a cuerpo. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de que personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.